Así se vive el eclipse señores, acá en Chalatenango. Miren, así el ambiente acá en Chalatenango. Estamos dejando estas imágenes para el recuerdo. Ahí está, ahí está el eclipse. No hay que voltearlo a ver directo señores. Y bueno, ahí hay mucha gente que también anda queriendo ver para arriba. Pero como dicen que cae, hace daño a la vista. Así que, miren, ahorita se ha ocultado por lo que son las nubes. Y vamos a esperar que se despeje un poquito más allá. Apenas se logra ver, miren. Ahí se ve bien, que lo está cubriendo la luna, entiendo yo. Ahí podemos ver que ya está casi pasando, ¿verdad? Completamente. Créanme que no quiero ver, tengo miedo. Quedarme ciego, dicen por ahí. Aquí, ¿dónde estás? Un acontecimiento bastante interesante. No sucede todos los días. Me recuerdo yo que ahí por el año 90, 91, 92, fue el último eclipse en donde se oscureció. Prácticamente, completamente, pues. El día se convirtió en noche. Bueno, amigos, yo creo que ya pasó el eclipse. No sé qué dicen ustedes.